Buen día, soy la doctora Rudy Melba Cahuana Rojas, jefa del Departamento de Odontoestomatología, especialista en odontopediatría. Se realiza la primera campaña de intervenciones quirúrgicos y tratamiento odontológico integral en sala de operaciones con la finalidad de lograr un mayor acceso a los procesos de atención con los niños odontopediátricos. Es por ese motivo que se ha realizado esta campaña y se ha captado a todos los niños que vienen referidos a este hospital, Carlos Lanfranco Laoz, de todos los centros de salud periféricos. Con apoyo de la dirección ejecutiva, se logra iniciar esta primera campaña de intervención quirúrgica. Todos los pacientes captados son pacientes cis, como les decía, que vienen referidos de los centros de salud. En este proceso se les va a desarrollar los tratamientos odontológicos integrales, quiere decir profilaxis, pulpotomías, pulpectomías, exodoncias, restauraciones dentales con resina, con luz halógena, restauraciones con ionómero, con fotocurables, aplicación de flúor barniz y frenectomías. Esta campaña se está logrando los objetivos gracias al apoyo de los colegas odontopediátricos que vienen de la Viris Lima Norte a colaborar con este hospital y sobre todo por el bienestar de estos niños que estaban en espera para lograr su tratamiento odontológico integral en sala de operaciones. Yo recomiendo para que estos niños no lleguen a esta etapa de su boca tan deteriorada, se debe trabajar mucho la prevención, pero la prevención debe ser desde cuando el bebé está dentro de la barriga de la mamá, trabajar desde la gestante, para que apenas nace el niño. Cuando la mamá está gestando, indicarle que los tres primeros meses es importante para el desarrollo del germen dentario. Es ahí donde se forma el germen dentario, tanto de los dientes definitivos como caducos. Se le debe indicar a la mamá que debe alimentarse muy bien. Luego, cuando ya nace el bebé, pues hacerle la higiene. Le está en la etapa preescolar, pues utilizar la pasta dental adecuada y el cepillo dental adecuado. Asistir su primera cita cuando le sale su primer dientecito, para que el odontólogo le indique cómo tiene que hacerle su higiene y qué se debe prevenir, cómo debe prevenirse para que no llegue a la etapa donde están en estos momentos estos niños que han sido captados. Un agradecimiento muy especial a la dirección ejecutiva, administrativa y a todos los directores de la gestión y a todos los que se hayan hecho posible que se logre esta campaña en bien de los niños. Y también un agradecimiento especial a los colegas que han venido desinteresadamente a colaborar, de la Viris Lima Norte, los especialistas en odontopediatría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!